... Siete en punto de la mañana, continuamos con más de primera página conversando con el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática Jesús Torrealba. Señor Torrealba, hubo polémica la semana pasada con el partido Nuevo Tiempo y Voluntad Popular por la ausencia de dos diputados de esta última y de otro partido un poco más pequeño, un diputado de representación indígena que no acudieron y no se dio el córum para que se escogieran los nuevos rectores. En este momento crítico del país, ¿qué excusa puede tener un diputado que fue electo precisamente para acudir al Parlamento a que no haya ido? Yo creo que es gravísima la inasistencia de esos tres diputados, extremadamente grave, sobre todo en el caso de los diputados que teniendo suplentes no los convocaron, porque al no convocar el suplente creo que se revela allí una intencionalidad que tiene que ser determinada. Yo creo que eso es gravísimo y que eso tiene que ser determinado y que eso tiene que ser sancionado. Pero yo no oculté en su momento lo que ahora te manifiesto tan grave o más grave que la inasistencia de los tres diputados, el espectáculo de unos partidos luego cayéndose a golpe limpio en los medios y en las redes sociales, en un momento como el que está viviendo el país. ¿Qué es lo que correspondía en ese momento? En ese momento lo que correspondía era que todos los partidos declararan juntos, pidiéndole disculpas a los venezolanos, en primer lugar, en segundo lugar condenando lo ocurrido, en tercer lugar anunciando las sanciones y en cuarto lugar estableciendo qué mecanismo se iba a instrumentar para que una cosa como esa no vuelva a ocurrir. Eso es lo que cabía, todos juntos. Lamentablemente no fue así y vivimos unas 12 horas, unas 24 horas de un pugilato ciertamente inconveniente. Destaco lo siguiente... ¿Quiere un partido destacar más que otro dentro de la muda? ¿Hay cogollos dentro de la muda? Mira, creo que es importante destacar lo siguiente, siempre en la sintonía del documento este de la conferencia episcopal, ¿qué estaba pasando en Venezuela mientras eso ocurría? ¿No? Mientras que la oposición estaba focalizada en la Asamblea Nacional debatiendo sobre el abandono del cargo o sobre la elección de los rectores. ¿Qué estaba haciendo el gobierno entonces? Estaba trincherado en el TCJ, esperando que saliera cualquier decisión de la N para tirotearlo. Mientras que el gobierno estaba en el TCJ y la oposición estaba en la Asamblea Nacional, todo el país estaba en las colas, en todos los bancos de Venezuela pasando roncha. En todo el país se estaba incubando eso que explotó, que detonó el viernes. Entonces, por eso asumo con humildad el planteamiento crítico que hacen los obispos. El deber de los políticos es estar en primer lugar con la gente, en la gente, trabajando con y para la gente. Mientras, en vez de estarse peleando por la asistencia o no de otros diputados, que obviamente eso fue una falta que tiene que ser condenada y claramente corregida. El tema es que en este momento el país le exige, no solamente a la oposición, a la sociedad democrática, unidad. Porque, repito, si todo esto que está pasando nos parece muy grave, entendamos. Esto es apenas el principio de una situación que puede ser extremadamente compleja. Y además tenemos un doble problema. La crisis en sí y el tener un gobierno que en vez de construir gobernabilidad, un gobierno que acentúa el caos, que parece solazarse en el caos, que parece que el caos fuera su espacio natural y lo que hace es profundizarlo. Se critica al gobierno nacional, pero también los ciudadanos a través de redes sociales, que es mayoritariamente como se pueden expresar en este momento, dicen que tampoco hay una dirigencia. Escuchan a Enrique Capriles hablando de una cosa, escuchan al presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Ayub, dando otra dirección. Esas aspiraciones personales, ¿por qué no han permitido que la MUT logre impulsar a la gente a una sola línea? Yo creo que es muy importante que nosotros hagamos un balance sosegado, sereno, del año 2016. Esta crisis implica y exige respuestas claras y contundentes para esto que está ocurriendo. Pero nosotros no podemos dejar de por medio la responsabilidad de hacer un balance el año 2016. Nosotros empezamos el año 2016 con el triunfo electoral del 6 de diciembre y con un país 80-20 a favor. Y terminamos el 2016 con la Asamblea Nacional cercada, bloqueada, hostigada y con un gobierno prácticamente destruyendo lo poco que queda de la economía del país y haciendo lo que le da la gana. Eso tiene que ser inventariado. Por eso yo digo, hay que reestructurar la mesa. Ahora, en primer lugar, hay que reestructurar la relación de los partidos con la mesa y en la mesa. A mí me resulta curioso, hay gente que dice, porque la MUT hay que reestructurarla, como que si ellos no fueran la MUT, como que si ellos no tuvieran una responsabilidad principalísima en la manera como se conduce y como se maneja la MUT. Vamos a decirlo con absoluta claridad, señores. Imagínense ustedes que la MUT es un apartamento, es un edificio que tiene unos 30 apartamentos y arriba hay cuatro penthouse donde están los partidos mayoritarios. El humilde servidor que les está hablando no es otra cosa que el conserje de ese edificio. La persona que garantiza que, bueno, que se pongan de acuerdo los inquilinos, los propietarios. Pero ahí todo el mundo tiene una responsabilidad principalísima y esa responsabilidad tiene que ser ejercida. Entonces, lo primero que hay que reestructurar es la relación, la calidad y naturaleza de la relación de los integrantes, de los partidos con la MUT misma. La unidad no puede ser un trapo que bajitas como bandera cuando te conviene y que lo tiras como coleto cuando no te conviene. La unidad es una necesidad estratégica del pueblo venezolano. Por eso, en esta hora crucial y ante la perspectiva de que enero y febrero no sean mejores que estos momentos, sino incluso que puedan ser mucho peores, la necesidad de coherencia, de congruencia es muy alta. Entonces, bueno, es mi responsabilidad decirlo. Yo no estoy aquí, como yo no voy a ser candidato a nada, no he sido, no soy, ni seré candidato a nada. Yo estoy aquí, básicamente, es para decir, para plantear estas verdades. Por eso, he dicho, es necesario reestructurar la mesa en función de eso, para que pase de alianza electoral a dirección política de la sociedad democrática venezolana en este tiempo donde lo que está planteado es la lucha política y la lucha social. Pero, precisamente, hay inquietudes de la gente, a través de Arroba Primera Página, el señor El Rompeolas, uno le dice, ¿dónde es que están fallando ustedes, los de la MUT, que la gente no logra oír el llamado a defender la democracia? Bueno, aquí hay dos temas, ¿no? ¿Por qué la gente no logra oír? Ah, bueno, porque estamos en una hegemonía comunicacional, porque estamos en una dictadura, y todo lo que digan los factores disidentes es colocado con sordina, en primer lugar eso. Ahora, ¿en qué ha fallado? Yo creo que hay que hacer, lo estoy diciendo, un debate sobre por qué nosotros ganamos el 2015 y por qué cerramos el 2016 como lo ganamos. Es decir, no me estoy comparando con los políticos noruegos, no me estoy comparando con los políticos japoneses, ni siquiera estoy comparando la oposición venezolana con los tiempos en los que la dirigía, por ejemplo, Enrique Mendoza, o con la época en la que estuvo el muy distinguido venezolano Ramón Guillermo de Ledo en la Secretaría Ejecutiva de la Mesa. No, estoy hablando de ayer, del año 2015. El año 2015, nosotros, estos mismos partidos, estos mismos dirigentes lograron abordar el proceso político de una manera y obtener la victoria más importante de los últimos 17 años. Esa misma dirigencia, el año 2017, tiene que entregar un balance, perdón, el año 2017 tiene que entregar un balance que es sustantivamente distinto. Ese balance hay que hacerlo. Lo primero que hay que hacer es entender, aquí hace falta unidad de propósito. La unidad que necesita Venezuela no es una federación de egos ni una colección de siglas. Es la unidad de propósito de corto, mediano y largo plazo acerca de cómo enrumbar Venezuela hacia una transición pacífica a la democracia y un proceso de reconstrucción nacional que sea inclusivo y solidario. Hay otras inquietudes. Fredo Marcolón, él le dice, caos monetario, escasez general, crisis política y para de contar. ¿Todavía la MUT cree en un diálogo con el gobierno? Mira, el diálogo, la calle, la comunidad internacional, todo, el parlamento, todos esos son espacios de lucha. O sea, hay una idea extraña que yo comprendo por lo que ha sido nuestro proceso en los últimos 17 años. A lo largo de 17 años, el gobierno ha usado siempre la palabra diálogo para burlarse de la gente, para engañar y para ganar tiempo. Pero, repito, es la perspectiva de los demócratas. Diálogo, calle, comunidad internacional, instituciones, todo eso son espacios de lucha. Y en todos esos espacios hay que hacer lo que se tiene que hacer para lograr el avance del pueblo venezolano. Otros comentarios. Mónica Mosqueda le dice, ¿qué le dice al país por la oportunidad que se perdió con el referéndum revocatorio y la marcha Miraflores? Lo que sucede es grave consecuencia de eso. Bueno, mire, en primer lugar, quiero recordarle que el referéndum revocatorio se lo robó el gobierno. El referéndum revocatorio fue secuestrado por el gobierno. Y si usted quiere no pasarle la factura al gobierno y pasársela a la oposición, es su libre albedrío. Pero yo debo recordar esto porque es una verdad histórica. En relación al tema de la marcha Miraflores, yo sobre eso no puedo opinar, porque la mesa de la Unidad Democrática jamás, jamás, ni debatió, ni aprobó, ni convocó como mesa a esa marcha. Jamás. Fue obra de algunos liderazgos que, de manera espontánea, montados sobre la tarima de un camión, hicieron esa convocatoria un 26 de octubre. Sobre eso tendrán que representar, digamos, sus excusas y explicaciones. Pero insisto, yo como vocero de la mesa de la Unidad Democrática, reitero, nosotros jamás ni discutimos, ni debatimos, ni aprobamos tal actividad. Por razones de tiempo, leo para usted un último comentario de la señora Mercy, piso 12. Esto no ha sido torpezas, un plan de instaurar definitivo comunismo. Dígalo por la calle del medio. Bueno, yo digo por la calle del medio lo siguiente. Yo creo que, en efecto, tenemos un régimen profundamente irresponsable que utiliza el caos como mecanismo para mantenerse. Eso que a usted le duele, eso que ha generado zozobra en todo el país, eso que ha costado el saqueo de 350 comercios y 5 vidas humanas en el Estado de Bolívar, eso, para otros, es motivo más bien de alegría y se la pasan bailando salsa, ¿no? Y con una sonrisota de oreja a oreja, diciendo, le quemamos las manos a la mafia, cuando en realidad le han quemado el futuro del país. Yo estoy de acuerdo con usted. Y por eso, tenemos que unirnos todos los venezolanos, más allá de banderías políticas, para lograr, primero, salir de este régimen por mecanismos democráticos, por supuesto. En segundo lugar, esa transición pacífica a la democracia. Y en tercer lugar, poder recuperar nuestro país. Ojo, Venezuela tiene una capacidad de recuperación impresionante, con dos cambios que aquí se produzcan. Seguridad ciudadana para las personas y seguridad jurídica para las empresas. Este país se dispara hacia el cielo, pero ese cambio hay que hacerlo. La única cosa que nos da derecho a soñar con un futuro distinto es luchar para cambiar este presente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, colega. por acompañarnos acá en primera página.